Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa. Este día de entrevista tenemos a una emprendedora chalateca, detalles Lilis, quien nos va a proporcionar también algunos tips, algunas recomendaciones y parte pues de su experiencia como microempresaria en el área, pues ella nos va a comentar a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son las principales actividades, así es que le damos la bienvenida a detalles Lilis. Mucho gusto, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Agradecida por la oportunidad que nos brinda y poderles compartir un poco aparte de lo que hacemos, ¿verdad? De los productos que ofrecemos, un poco de nuestra historia también. Es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. ¿De dónde nace el nombre de la empresa para comenzar? Porque yo sé cuál es su nombre, pero nos gustaría que mencionara pues parte de la historia, de la relevancia que tiene toda esa trayectoria, porque yo sé que son casi 10 años, si no me equivoco, más tiempo que viene desde ser emprendedora en aula, luego pasar a tener un negocio ya, un local que sabemos que lleva también ciertas complejidades. Así que, coméntenos la historia. Bueno, detalles Lilis, inicia en 2010, mientras estudiábamos turismo alternativo en el ICHO, a través de, estábamos usando el módulo de ideas de negocio, y empieza la visualización, ¿verdad? De crear algo que fuera relacionado a los detalles. Entonces, en ese momento, yo siempre me ha gustado dibujar, pintar. Bueno, atrás de mí está un cuadro. Es uno de los que yo he hecho. Y, pues, empezamos con tarjetas. Esa es la idea principal de detalles Lilis, las tarjetas. Pero en aquel entonces, yo no tenía mucha experiencia. Y me recuerdo que compré unas páginas de papel fabriano y unas figuritas de Fomi en forma de corazón. Y empezamos a elaborar las tarjetas como una muestra de lo que vamos a ofrecer en los productos de esa pequeña idea de negocio, ¿verdad? Y el nombre surge de, bueno, de los detalles. Y Lilis, porque mi nombre es Liliana, mi apellido es Celaya, y decidimos abreviarlo, darle honor al apellido Celaya. Entonces, de ahí nace Detalles Lilis. Muchos me dicen Liz, y yo no me enojo. Entonces, ahí inicia en el 2010, mientras estudiábamos. Hace más de 10 años, prácticamente 11 años. Y hoy en febrero, 11 años, prácticamente. Porque fue un febrero, me recuerdo que iniciamos, para un 14 de febrero, que hice esas tarjetas, como pude. Y luego, pues, se fueron abriendo nuevas puertas. Nos graduamos. Como todos jóvenes, creo que incierto, ¿qué vamos a hacer? Ya nos graduamos. ¿Qué más sigue? Y a veces pensamos que no hay oportunidades. Pero en lo que es la carrera, siempre nos inculcaron, a través de los docentes, que siempre nos dijeron que podríamos ser nuestros propios jefes, crear nuevos emprendimientos. Entonces, me recuerdo que después que nos graduamos, mi abuela materna me dijo, Mire, hija, le voy a dar un chance aquí en frente del mercado. Me dijo, ponga usted sus cosas, vea qué vende, para que empiece, me dijo. Y iniciamos así, afuera de la pupucería Juanita, en frente del mercado municipal. Trabajamos por temporadas. Solo empezamos a trabajar febrero, mayo, y el día de los muertos, ¿verdad? Solo esas temporadas. El resto del año, pues, nos dedicábamos a hacer otras cosas. Y así fuimos creciendo, agarrando nuevos retos. Siempre me ha gustado escuchar a los clientes. Muchos de nuestros productos han sido creados en honor a ellos, que ellos nos dan las ideas. Y así es como en el 2017 decidimos abrir un local, ya formalmente. Iniciamos acá en frente del parqueo municipal, a la par de votos fixa. Recuerdo que inicié con tres coronas navideñas y un montón de cajas de regalos y de empaques. Y así inició esa historia, ese sueño. Y nos hemos ido especializando a través de estos años, de esos tres años, tres meses. Hemos ido creciendo como emprendedores. Y siempre capacitándonos, dando una buena atención a nuestros clientes, que es lo más importante. Y creo que es el valor agregado de toda empresa, el servicio al cliente. Y el talento, ¿verdad? Que eso se nace, pero también se perfecciona. Interesante. Así que hemos ido capacitándonos. Tenemos bastantes capacitaciones que hemos ido tomando a lo largo de esos tres años. Interesante la afirmación. Hay cosas que nacen y yo creo que el momento para potenciarlo también depende de uno. Cuando menciona, creamos, me imagino que hay un momento determinado cuando hay mucha demanda, también usted genera empleo. Sí, en temporada generamos lo que son dos empleos extra. Por ejemplo, este año, con la pandemia, sé que para muchos emprendedores fue difícil. Para mí fue el año decisivo, fue un año en que crecimos, adquirimos nuevas herramientas para poder darle un mejor, ofrecer mejores productos a nuestros clientes. Hicimos esa inversión sin saber, antes de la pandemia hicimos esa inversión en un equipo y ha sido como la estrella de nuestra empresa, de nuestro pequeño emprendimiento. En temporada, como le comento, le damos trabajo a dos personas más. Una es quien atiende la área de ventas acá en el local y la otra persona es quien me ayuda a mí a hacer las manualidades. Todo lo que nosotros hacemos es 100% hecho a mano. Son pocas las cosas que compramos y revendemos. La mayoría de nosotras, de todos nuestros productos, son 100% hechos a mano y hechos con amor. Es lo más importante, hechos con amor. A veces uno nota la calidad del producto, que los detallitos finos. Bueno, me estoy adelantando. Coméntenos cuál es la gama de productos que tiene, los tipos de servicios. Yo he experimentado parte de los servicios suyos a través también de mi familia. Y siempre está muy satisfecha. Yo creo que no hay día, no hay momento en que me digan, me atendió mal. Realmente la atención y la calidad, yo aseguro que es lo mejor. Y aquello detalle, que le queda muy bien el nombre, es lo que vale, el valor agregado que tiene. A ver, coméntenos cuáles son los productos, los servicios que también se ofrecen. Bueno, algunos de nuestros productos son, por ejemplo, los arreglos artificiales. Acá tengo algunos. Por ejemplo, esa es la base de madera y la flor es artificial. Yo generalmente me tomo el tiempo de ir a comprar a San Salvador y de buscar la flor que sea más natural y que se vea más bonita para el cliente. Porque tenemos ese concepto de que la flor artificial es para los difuntos, perdón. Entonces, no, es un bonito detalle porque dura mucho más tiempo que un natural, ¿verdad? El natural sí es un detalle también muy lindo. Pero hay gente que desea que a la persona que se lo va a regalar tenga algo que le va a durar mucho más tiempo y cuando lo vea se acuerde de esa persona. Exactamente. También tenemos lo que son centros de mesa también, por ejemplo, como ese, con globos y con bases. Y también trabajamos lo que son el foaming. El foaming lo trabajamos en todos los tamaños, en lo que el cliente pida. Generalmente lo que es foaming se trabaja por pedidos porque hay clientes que piden colores específicos y productos específicos. Entonces no tenemos, por decirlo así, en cantidad, sino que bajo pedido. También tenemos lo que son ventas de chocolates, ventas de galletas. Estamos asociadas con otra emprendedora. Siempre me ha gustado hacer alianzas con emprendedores aquí en Chalantes. Entonces mi filosofía, que lo aprendí de mis mentores, fue cero egoísmo. Con las personas que me he capacitado, esa es la filosofía de ellos y me encanta. Porque realmente unirse como emprendedores, sumar y ofrecer mayores productos y servicios a sus clientes. Entonces actualmente trabajo con cuatro emprendedores aquí en Chalatenango. Siempre nos echamos la mano y es muy lindo eso, entre emprendedores apoyarse y saber que lo que yo no tengo lo tienes tú y siempre lo puedo ofrecer al cliente y decirle no, no tengo. Entonces esa es una muy buena opción. Aparte de los otros productos, que ya me estoy yendo por las ramas, que tenemos son unos arreglos naturales, también al gusto del cliente. Esos se arman desde seis rosas en adelante o como el cliente quiera, ¿verdad? O como él desee el arreglo. Se pueden combinar con chocolates, con fruta, con globos. Y ahorita, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, por decirlo así, nuestro producto estrella son los globos burbujas. Esos son personalizados, hay de diferentes precios, de diferentes diseños. Y como que ese año, 2020, 2021, ha sido como nuestro producto estrella que nos ha permitido darnos a conocer aún más. También tenemos el servicio de decoración de eventos. Tenemos el alquiler de fuentes de chocolate también. Ese es alguno de los productos que nosotros ofrecemos. Y de ahí, como dice nuestro eslogan, creando para ti. Hay productos que no tenemos, pero se los podemos crear. Y creo que ese es nuestro valor y nuestra ventaja competitiva en el mercado. Que son unos retos que me ponen los clientes, porque sí son retos. Yo digo, me tienen bastante fe, porque hay unos productos que digo, wow, cómo lo voy a hacer. Pero sí, yo creo que ellos confían más en mí que mi persona, ¿verdad? Pero gracias a nosotros, siempre hemos logrado salir con esos retos. Y a través de esos retos, hemos creado nuevos productos. Y a veces han sido como un boom para los clientes. Que dicen, qué bonito, cómo crean. Y muchas veces son tomando sugerencias de nuestros clientes. Es interesante distinguir acá entre el hecho de que ya tiene establecida una línea de producto y también servicios por la parte del montaje de eventos, de la decoración. Pero la opción que el cliente pueda escoger, porque normalmente ya tiene este diseño y es este y no hay modificaciones en algunos lugares. Entonces, esa variabilidad, esa forma de cómo el cliente escoge y selecciona el color, la forma, el estilo, la combinación de probablemente si es con galletas, con chocolates, la decoración o con fruta. Entonces, esa accesibilidad, me imagino yo, que ha sido como parte del valor agregado. Sí, ha sido, aparte del valor agregado, es como nuestra ventaja competitiva aquí en Chalatenango. Nosotros creamos, bueno, lo que el cliente quiere, ¿verdad? Y esa es nuestra disposición, porque sí hay retos que me han puesto. Yo le he dicho al cliente, no puedo, porque hay herramientas que se necesitan para eso y muchas veces en el país no contamos con ellas. Entonces, por ejemplo, con el equipo que nosotros tenemos, fue una espera de dos años para poder tenerlo, pero nos ha servido muchísimo. Y nos ha ayudado en el mercado aún más para personalizar cosas y, pues, seguir creciendo. Ahí estamos viendo, a ver qué nuevas herramientas adquirimos para poderles servir a los clientes y poderles decir, sí, se puede hacer. Interesante saber que tiene ya estipulado, pues, todo un modelo de negocios. Me está hablando de inversión, de equipo, de rentabilidad. Y yo creo que, pues, parte del qué hacer, me imagino que constantemente es que van aprendiendo y aprender, pues, ya vamos a hablar un poco más adelante de algunos errores, de algo, pues, más gratificante. Me gustaría que como empresaria, porque realmente yo así los catálogo, ¿verdad? Como empresarios. ¿Cómo se definiría? ¿Cómo se autodefine? Bueno, quizás me defino como alguien creativo. Creo que es algo único lo que tenemos. Es lo que nos distingue aquí en Chalatenango, una emprendedora, porque muchos me han dicho, mire, a usted me dicen que la busque porque usted puede hacer cualquier cosa. Entonces, creo que el saber que los clientes pueden crear lo que imaginan es algo bonito, que lo tengan a uno de referencia, decir, no, ella te lo puede hacer o ellos te lo pueden hacer. Entonces, creo que quizás muy creativo. Me describiría como una emprendedora muy creativa y, pues, siempre con visión de crecer, ¿verdad? Con una visión al futuro, de ver cosas positivas. Como usted decía, siempre hay errores en el camino, siempre hay. A través de las capacitaciones, uno a veces se puede identificar esos errores y uno dice, ah, sí, yo hacía eso así, pero con eso ya lo puedo modificar y mejorar aún más. Entonces, siempre estoy abierta a crear, a escuchar las sugerencias de los clientes, que a veces en las empresas aún grandes o aún pequeñas no está ese espacio y al cliente le gusta que lo escuche. Que lo que usted decía, de que la gente diga, sí, yo lo quiero así, yo lo quiero hacer una modificación a ese producto, se puede, si se puede, y el cliente se va satisfecho. Entonces, creativa e innovadora crearía yo. Exactamente, eso le iba a decir yo. Creo que también la parte de la creatividad va muy encaminada a la innovación, porque acepta sugerencias, acepta ciertos cambios del producto y del servicio. En un futuro, ¿cómo se ve detalles, Lili? Por probablemente un año, dos años, tres, cuatro, cinco años. Mire, nos vemos como un local más grande. La fe en Dios, ¿verdad? Poder ofrecer productos no solo al detalle, sino que tal vez hay mayoristas, porque Chalatenango, por ser cabeceras, es un punto donde vienen de todos los alrededores, de todos los municipios. Tengo clientes de La Laguna, tengo clientes de nombre de Jesús, de Arcatao, de diferentes lugares, y a esas personas se les vende por mayoreo. Ahora bien, al tener un local mucho más grande, se le puede ofrecer mayor cantidad de productos y mayor variedad. Entonces, esa es nuestra visión, crecer aún más y poder generar empleos aquí en Chalatenango, y siempre seguir siendo ese punto de referencia de crear cosas únicas y de estar siempre escuchando al cliente, que es lo importante. Interesante saber. Nos visualizamos. Interesante saber porque así la proyección, uno dice, bueno, hasta este punto voy a llegar, voy a crecer, todo lo que quiero, y ya teniendo el modelo de negocio, creo que es muchísimo más, tal vez no fácil, sino que con más propósito, con más objetivo. ¿Qué es lo que más le motiva para continuar en todo este proceso? Mire, siempre he dicho que mi bendición más grande es que amo lo que hago. Tengo clientes que me dicen, ¿usted no se aburre de hacer tantas manualidades? Yo no, porque amo lo que hago. Entonces creo que mi hobby lo he convertido en mi trabajo, pero no es una carga, es una bendición. Y el poder crecer, crear nuevas cosas es que uno a veces dice, nunca se imagina, pues. Entonces, es una bendición. Yo creo que eso es una bendición para mi vida, el amar lo que hago. Es como el ingrediente principal. Yo creo que muy pocos valoramos a veces nuestro amor propio. Yo digo que amarnos tal como somos y que realmente valoramos lo que hacemos, ¿quién va a sentir que eso es tedioso o que es cansado? Dentro de todo este proceso, me imagino que existió probablemente algún tipo de amenaza, algún tipo de debilidad. ¿Cuál podría haber sido el error más grande o cuáles son aquellos errores que, como detalles, Lilis, se percataron en el momento o en el tiempo adecuado y pues dijeron, no, de esto no lo vamos a volver a hacer o de este error aprendimos? Fíjese que, bueno, he tenido varios errores, ¿verdad? Como todos, pero creo que dos son principales. El primero es, creo que el costo, que a veces cuando empezamos, empezamos con miedo de que el cliente no va a aceptar nuestros precios y empezamos con precios bajos. Nos tocó en un evento que no ganamos, se nos fue de las manos, la verdad, en ese evento, prácticamente sacamos costos, nada más, no ganamos, pero lo vimos como una experiencia, decir, ok, ya aprendimos, ya sabemos qué se necesita, ya sabemos cuánto debemos de cobrar, pero, sí, son situaciones que, como se dice, que le ayudan a uno a crecer, a aprender y decir, pues eso no me vuelve a pasar. Y ahí, me sucedió que, con una clienta, pues, quizás, fue un error avisado, por así decirlo, yo, una semana antes, justo, a ese evento, yo asistía a una capacitación, de Wendy y Eve Plano, y ahí decían que era necesario, que, este, crear contratos, con los clientes, porque usted sabía, qué le iba a ofrecer, y el cliente estaba sabedor, qué es lo que usted le iba a entregar, por el precio que estaba cobrando, porque podrían haber, este, por ejemplo, males entendidos, o que el cliente exigiese más cosas, por el mismo precio, pues, tomé el consejo, pero lo tomé a medias, de esa capacitación, lo tomé a medias, porque era un conocido, y la verdad que ese evento, muy lindo, fue uno de los eventos más lindos, que he tenido, que he decorado, que yo he dicho, wow, no sabía que podía hacer eso, pero sí, este, me pasó factura, ese error de decir, no, es conocido, no voy a hacer contrato, porque es conocido, entonces, de eso aprendí, y con todos los clientes, aunque sean conocidos, y que digan, no, para qué vas a pedir firma, para qué vas a pedir dui, o sea, todo es claro, y se le explica al cliente, yo eso le ofrezco, por el costo que le estoy cobrando, y fue una experiencia, que la aprendí, y esa es la fecha, pues, no me ha pasado, gracias a Dios de nuevo, hace poco tuvimos un evento, el 30 de enero, fue un evento, que nunca habíamos decorado, un evento a tal magnitud, fue en la plaza, nos salió todo muy lindo, fue trabajo de un día entero, y esas cosas, nos ayudan a mejorar, y decir, wow, lo podemos hacer, podemos plantearnos nuevos retos, y podemos seguir adelante, creo que esos dos errores, he aprendido, en los negocios, no existe familia, ni amigos, y hay que hacer todo legal, ¿verdad? Así es, para los que, nos están viendo, nos están escuchando, esas son unas recomendaciones, creo yo, unos tips, muy, muy atinados, hay que aprender a separar, pues, la vida de, de ser empresario, con la vida familiar, también, y algo muy recomendado, que dice, la parte, pues, del contrato, creo que, que, es algo tan vital, el saber, qué realmente, es el requisito, que quiere el cliente, lo que nosotros, le podemos ofertar, porque eso tiene que ser recíproco, para que después, no se den los malos entendidos, el precio sea lo justo, y la ganancia, y los costos, y la satisfacción, obviamente, del cliente, de haber solicitado, lo que, lo que en su imaginación, estaba, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Es una parte, de ganar, ganar, gana el cliente, y nos protegemos nosotros, como, al ofrecer un servicio, ¿verdad? Porque, crearse una fama, acuesta, pero, un mal comentario, una mala recomendación, pues, botan el trabajo, a veces, de años. Totalmente, cierto, y, dentro de los episodios, más gratificantes, como detalles, Lili, que se han vivido, a lo largo de todos estos años. Pues, fue, hace, dos años, que cuando, bueno, nuestro segundo aniversario, yo, bueno, Facebook le recuerda, a uno cosas, que uno ni se acuerda, ¿verdad? Yo había escrito, que íbamos a abrir, en Salatenango, pero, decía, quizás, tenía, genial, y yo digo, guau, las cosas, que uno a veces escribe, que uno a veces siente, de corazón, no saben, qué tiempo se van a dar. Esa es una de las, de las cosas, más gratificantes, de decir, si puedo, si lo hemos logrado, no ha sido fácil, porque no ha sido fácil, pero, si han habido cosas, pues, buenas, a través de estos años, y la otra cosa fue, que donde yo tengo mi negocio, yo siempre lo quise tener, yo pasaba por acá, por la principal, antes había una librería, y yo decía, yo ahí quiero tener mi negocio, yo ahí quiero tener mi negocio, y pues, las cosas se fueron dando, Dios también fue poniendo todo, porque es en el tiempo de Dios, y a veces, uno como emprendedor dice, ¿por qué no emprendí antes? A lo mejor no teníamos el conocimiento, o la visión, para poder emprender, y poder hacer todo lo que se ha hecho, entonces, creo que el tiempo es vital, porque a veces, decimos, como emprendedora, yo digo, bueno, y por qué no emprendí mucho más antes, pero creo que no, creo que, fue en el tiempo justo, y ha sido una de las, pues, de las alegrías más grandes de mi vida, eso, saber que tengo el negocio, donde yo lo quería, y la otra fue, como le comentaba, ese último evento que tuvimos, en enero, fue un reto bien grande, y dijimos, bueno, lo vamos a hacer, con mi equipo de trabajo, para los eventos, se trabajan cinco personas más, a la par mía, lo vamos a hacer, empezamos a trabajar, y lo logramos, y decimos, podemos, podemos crecer aún más, podemos ofrecer mejores servicios, entonces, creo que esa es la alegría más reciente, que he tenido, el año pasado, fue, el comprarme ese equipo, que tanto había anhelado, porque fue un combo, por decirlo así, fue el equipo, más una computadora, que yo quería, y, desde ahí, he trabajado mucho más rápido, con esos equipos, y el ir aprendiendo, también, porque son nuevas herramientas, que a veces uno, como que tiene miedo, como que, son unos retos, que dicen, no, quizás no lo voy a lograr, pero sí, creo que eso, y el poderle ofrecer, a los clientes nuevos productos, y saber que siempre, a pesar de que el mercado cambia, a pesar de la competencia, siempre nos vamos destacando, con cosas nuevas, porque tenemos clientes, desde que iniciamos, dicen, ustedes siempre nos sorprenden, siempre tienen cosas nuevas, y es bonito, que lo tomen de referencia, para mí, quizás esa, una de las alegrías, que me dice, usted siempre me sorprende, usted, puchica, yo así lo quería, pero me lo dejó mejor, entonces, esos halagos de clientes, o sea, lo llenan a uno, y le ayudan a seguir adelante, a pesar de que hay otros clientes, que no son como uno decía, verdad, pero esos buenos clientes, le ayudan a uno a seguir, por ejemplo, en el caso de su familia, muy linda, han sido un gran apoyo, en mi vida, que siempre me han motivado, igual tengo otros clientes, que siempre, me ayudan a seguir adelante, tengo clientes incluso, que me mandan videos, mire, para que lo hagas, mire, para que, para que veas, inventas, y a veces, mi messenger, o mi whatsapp, está lleno de videos, de clientes, que me mandan, de mini videos, de manualidades nuevas, y siempre se toman en cuenta, ¿cómo le puedo decir? Pequeños dosis de felicidad. Esa palabra está bien definida, dosis, porque son varios episodios, gratificantes, que han fortalecido, pues, ha visto una gama de oportunidades, sabe aprovecharlas, y, qué bueno, que también los clientes, se sienten como, bien identificados, con el hecho de, de aportar, y que también esto, de una manera indirecta, proporciona satisfacción, porque dicen, toma en cuenta las recomendaciones, toma en cuenta lo que yo, lo que, el aporte, pues, que yo estoy también, o me hago partícipe, de esta idea, entonces, es gratificante también, el hecho de, no solamente ver de manera interna, la empresa, sino que también verlo, de manera externa, con ese cliente, que siempre está ahí pendiente, y que es fiel, entonces, creo que sí, lo que usted menciona, son episodios, son dosis de felicidad, veamos a, a Liliana, sí, como, fuera de detalles, Lilis, cómo gestiona su tiempo libre, qué hace en su tiempo libre, porque debe de tener tiempo libre, para ustedes, me imagino, ¿verdad? Tiempo libre, casi no tengo, la verdad, eh, ese año, como le explicaba, al principio, a raíz de la pandemia, mi negocio cambió, el año pasado, nos hicimos el propósito, de crear, de pasar, en línea, nuestra empresa, y durante, sin saber, durante la pandemia, así sucedió, y hemos crecido, entonces, por ejemplo, febrero descansaba, perdón, enero descansaba, febrero era temporada, marzo descansaba, abril descansaba, y ya iniciamos en mayo, de nuevo, ahora digo yo, no sé cuándo voy a descansar, porque la demanda ha crecido, entonces, eh, tiempo libre, generalmente, es poco el que tengo, pero, eh, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta escuchar música, pasar tiempo con mis gatitas, mi familia, cada vez que puedo, más que todo a mi abuela, la visito, eh, y ese, quizás mi tiempo libre en eso se, se distribuye, y el visitar amigos, verdad, la mayoría de amigos que tengo son emprendedores, y siempre vivimos hablando de negocios, y de qué vamos a hacer, y yo los molesto, y luego, con qué vamos a conquistar el mundo, esa otra temporada, siempre nos apoyamos, pero, la mayoría de cosas siempre es relacionada al negocio, y bueno, igual con mi pareja, verdad, el tiempo libre con mi pareja, y una persona que me apoya muchísimo, que, que siempre me dice, mira, en qué vamos a invertir, tienes que estar a la vanguardia, tienes que hacer esto, él es una persona, como un punto clave, en detalles, Lilis, alguien que me ha apoyado mucho, es una parte técnica, en la parte de IBS, eh, seguir, mejor dicho, eh, creciendo, como emprendedora, eh, creo que nos complementamos, porque él me dice, yo, tengo la visión, tengo los conocimientos, pero vos tenés el talento, y yo no me arriesgo a hacer lo que vos haces, y, el conocimiento que él tiene, y pues yo no lo tengo, y creo que en esa parte es muy bonito, yo creo que usted también lo comparte, y es, o sea, saber que estamos en la misma sintonía, como dice, así es, ese es el tiempo más, más aprovechado, de mi vida, y de mi día, sí, de hecho, casi siempre, eh, es un factor común, en la, en la parte, pues, esta de conocer a los, a los emprendedores, a los microempresarios, a los empresarios, que comparten el factor común, que comparten el factor común, de su tiempo libre, prácticamente, ser autodidactas, o, aprender mucho más, de, lo que ya conocen, entonces, realmente uno dice, todo va como focalizado, todo va como, hacia una experiencia, realmente, va creciendo, pero va creciendo aquella idea, aquel sentimiento, y ya el tiempo libre, lo, lo ama, pero lo, lo dedica siempre a la, a la microempresa, a la empresa, y es un factor común, creo que se da, y, y está bien, yo, yo siento que, es parte, también las alianzas estratégicas, en el tiempo libre, a veces uno va buscando, nuevas opciones, nuevas alternativas, y el ganar, ganar, que, es algo, indispensable, el apoyo de la familia, indiscutiblemente, y yo creo que, eh, son como los factores más claves, eh, para ir tomando, pues, recomendaciones, algo más que, que podríamos agregar a esta entrevista, algo que se nos haya escapado, o algo que, alguna recomendación, para alguien que, que quiera comenzar, o que quiera hacer una alianza, también con detalles, Lilis, bueno, nosotros estamos abiertos, a todos los emprendedores, que siempre nos gusta, trabajar, porque lo que usted dice, es una enseñanza autodidáctica, el ganar, ganar, eh, hay cosas que yo no las sé, otro emprendedor la sabe, o a veces tics, pequeños tics, que a uno le cambian la vida, eh, de manera, eh, que no se imaginan, eh, yo tuve un caso, eh, con un cuadro, lo que, ahorita está de moda, son los cuadros de Spotify, pero también está muy de moda, lo que son los cuadros, con rosas adentro, rosas de papel, por el gruesor de la rosa, yo no sabía en qué cuadro, en qué cuadro, colocarla, mejor dicho, porque, generalmente son para fotos, bueno, le escribí a una clienta, que si ella tenía, me dijo, no, en X tienda, cómpralo, modifíquelo, ya me dio las opciones, y le va a quedar bien, y yo le escribí, le agradecí, luego, mire que si me quedó bien, me funcionó, muchas gracias, y yo creo que, para las personas que quieran trabajar con nosotros, nosotros somos cero egoísmo, en lo que podemos ayudarles, les ayudamos, tengo emprendedores que me escriben a las 12 de la noche, mire, la necesito, me urge, hoy para el 14 me pasó, la necesito, es debido a muerte, yo ok, le digo, yo estoy despierta, le puedo solventar, y es bonito eso, creo, el tener esa hermandad, más allá de, de ver competencia, ver una amistad sincera, actualmente, yo con dos emprendedores, tengo esa relación, por decirlo así, muy linda, y saber que uno puede hablar abiertamente con ellos, y decir, que no le van a robar sus ideas, ni tampoco le van a hacer competencia, sino que al contrario, es una parte como admiración, y para las personas que desean emprender, hay personas que tienen muchísimo talento, tengo una amiga que ella, súper linda para las tarjetas, la tarjetería le queda divina, pero a ella le da miedo emprender, y yo le digo, debería de emprender, o sea, usted tiene el talento, sí, pero me dice, yo esa táctica de venta, y de idea de negocio, no la tengo, yo solo para hacer manualidades, y creo que así iniciamos todos, con ese miedo, pero a través de que pasa el tiempo, y más allá de que pasa el tiempo, creo que es importante, y a veces nosotros como emprendedores, decimos somos vendedores, pero no somos vendedores, somos emprendedores, y como emprendedor, tenemos que identificarnos de los vendedores, un emprendedor se capacita constantemente, un vendedor no, un vendedor adquiere producto, y lo vende, y hasta ahí, ve que el nuevo ha ingresado en el mercado, y lo vende, y hasta ahí, en cambio un emprendedor, creo que tiene que estar, al margen de las vanguardias, capacitándose constantemente, muchos de los emprendedores, por los que yo he hablado en Chalatenango, no se capacitan, dicen que es una pérdida de dinero, y yo creo que eso no, eso no es así, yo la mayoría de capacitaciones que tengo, me han ayudado a ver la vida de otra manera, de decir, hay gente que está emprendiendo, hay gente que tiene una mayor visión que uno, y como que lo motivan, en parte lo motivan a decir, yo también puedo, yo también puedo lograr eso, o mucho más en Chalatenango, yo tengo alrededor de siete más o menos, capacitaciones que he recibido, con algunos emprendedores, que me dicen, mire, y usted tiene el talento, y ese talento Dios se lo dio, sí, Dios me dio el talento, pero lo he perfeccionado, a través de capacitaciones también, y creo que como emprendedores, se nos olvida eso, el podernos capacitar, bueno, creo que una excelente herramienta, son ustedes como canal, como asesoría empresarial, y muchos de los pequeños emprendedores, tienen miedo a invertir en ellos mismos, porque la enseñanza, es una inversión en uno mismo, y es lo que le da la, como el valor, la ventaja competitiva en el mercado, por ejemplo, algunas de las capacitaciones que he tomado, son lo de Globoplex, eso pagamos la capacitación, la decoración con flores, también fue una capacitación jornada de dos días, la de Wendy y Eve Planner, también la pagamos, fue donde aprendí ese pequeño tics de los contratos, que me ha ayudado hasta la fecha un montón, se nos dio la oportunidad de capacitarnos con Facebook, hace dos años, tuvimos capacítate con Facebook, el marketing y estrategias, tendencias más o menos, que estaban a la vanguardia de la tecnología, cómo promocionar los productos, entonces son pequeñas capacitaciones, que creo que los emprendedores deberían de tomar, y la asesoría, más allá de la intuición, porque a veces como emprendedores, nos vamos por la intuición, y no perfeccionamos eso, entonces yo digo, si alguien quiere emprender, tiene un talento, ok, que emprenda, pero que se capacite constantemente, para mejorar. Ese es un factor bien clave, de hecho, y gracias por mencionarlo, que sí, no solamente está en quedarse en la buena intención, sino que es avanzar, ir pasando de una etapa a otra, y culminar el hecho de hasta dónde he llegado, pero no solamente porque tengo la habilidad, sino que hay que potenciarla, hay que aprender, también otro factor que veo muy en común, es eso, que no me quedo hasta acá, sino que voy trascendiendo, y no lo veo, la parte de la asesoría, no veo la educación como un costo, un gasto, sino que como una inversión, y bueno, gracias por agregar esto, pues en la parte de la entrevista. ¿Cómo pueden contactar a Detalles Lilis? Por ejemplo, si quiere alguien del exterior, enviar algo a un familiar, o pagarle una decoración completa, o un servicio a domicilio, por ejemplo, mire, vaya a decorarle la casa a alguien, que viene de tal lugar, no sé, se me ocurren, tantas cosas, ¿cómo contactarlos? ¿A través de qué medios? para que tengamos ahí esos datos. A través de lo que es el número celular, y mediante WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp 7814-7372, y por medio de la fanpage, Detalles Lilis, o por mi perfil, Lilis y Laia, que la mayoría de clientes me contactan a mí, pero también hacen referencia a la página, como Detalles Lilis. Por el momento, son como las dos redes que estamos manejando, lo que son Facebook y Messenger, que vienen unidos, y lo que es WhatsApp Bushin. Muchos me dicen que, ¿por qué no creo otra nueva red social? Porque tiene que tener mantenimiento. Entonces, ahorita por mi tiempo, creo que no me conviene abrir otra red social, y he tenido resultados por el momento en eso. Claro, vamos a ir innovando poco a poco, y nos vamos a ir agregando a las nuevas tendencias también. Interesante. Entonces, por ahí nos pueden contactar, y de ahí, si me escriben, perdón, si me escriben, pues si es del exterior, se les puede proporcionar lo que es el número de cuenta, porque he tenido clientes que me pagan, me hacen el depósito, me mandan la foto del comprobante, y se les realiza lo que es la entrega del arreglo, se les manda foto ya cuando se le ha entregado a la persona que ellos quieran. Interesante. Y contamos con servicios a domicilio, lo que es acá en Chalatenagua, en el centro, es gratuito, ya sea afuera, por ejemplo, la Sierte, Veracruz, bueno, hemos cubierto hasta el paraíso, ya se cobra un cargo extra, pero sí se le puede brindar lo que es el servicio a domicilio. Interesante saber, por ahí menciona, acá se muestran los contactos, importante mencionar, hasta dónde, es otro tip, otra recomendación que dice, hasta dónde yo puedo manejar, autocontrolar también toda esta información y comunicación, porque a veces el que mucho, como dice el dicho, el que mucho abarca, entonces hay que tomar estos datos en cuenta, otra recomendación que nos da acá, detalles Lilis, así es que, bueno, yo le agradezco por esta entrevista, ha sido de mucho provecho realmente, hemos tomado pues ahí recomendaciones, de igual manera dejó los contactos, de detalles Lilis, para que pues ustedes puedan perfeccionar cualquier tipo de arreglo, detalles, fechas especiales, hay 365 días del año, y si es posible, 366, 24 horas al día, así es que hay que aprovechar, verdad, nunca está de más, de dar un presente, a un familiar, a los conocidos, ya nos hemos dado cuenta en este tiempo, que lo más importante es aquella convivencia, y el de mostrar este afecto, así es que, ahí está detalles Lilis, para que se puedan comunicar con ellos, y por qué no, pues mencionar los contactos de PH, para que ustedes puedan, hay esa parte pues de, en el canal, muchos videos, asesorías, totalmente gratuitas, para que ustedes las puedan verificar, no olviden suscribirse al canal, y también ahí preguntar a detalles Lilis, verdad, hasta la recomendación, ya pasó el 14, pero sigue, el día de la madre, los cumpleaños, del padre, etcétera, así es que hay una, gran cantidad de fechas para festejar, así que, muchas gracias, bueno, muchas gracias por la oportunidad, y como se mencionaba, ese es el lema de, de una decoradora, 365 días, todos los días de eventos, todos, todos los días aquí en cumpleaños, se casan, se felicitan, en ninguna ocasión, y pues aquí estamos para servirles, detalles Lilis, creando para, para ti, como es nuestro Logan, y es un placer siempre, poder ser parte de sus eventos, muchas gracias, saludos, y nos vemos, hasta la próxima entrevista, y nos vemos, .